... Estamos evaluando, sí, algunas modificaciones y bueno, mañana decidiremos. Tiene que ver un poco con todo, con la necesidad que tenemos de mejorar en unos aspectos, la necesidad que tienen algunos de descansar, la necesidad que tienen los que se están recuperando de lesiones. Más y Catalán, también que puedan subir, ya le estoy diciendo el... Y vamos a utilizar lo mismo, yo creo que si hay algo que no pueden dudar ustedes es de que siempre hemos intentado ganar los partidos. En esta oportunidad o en esta situación en la que yo estoy en este club, mi forma de ver el fútbol, la historia de este club y las cualidades de los futbolistas coinciden para que nosotros juguemos de una forma que es la que hemos hecho a lo largo de este proceso que yo llevo acá en el club. Eso no lo vamos a modificar. Creo que Racing, hasta lo han manifestado, que se siente más cómodo siendo un equipo sin el balón, defendiendo, que teniendo ese control del juego. Sacaste al capitán, y para vos por ahí es normal, pero de cualquier equipo, de cualquier equipo que salga el capitán y la verdad hay que preguntar por qué. Sí, no es algo que a mí me cause ningún problema porque el respeto al capitán o a los capitanes es de la misma forma que respeto a los chicos que suben de divisiones inferiores. No es incómodo para mí, y en el peor de los casos es incómodo siempre que saco a un jugador porque por ahí no merece salir. Juan, el partido se va a jugar en público. ¿Esto se puede tomar como...? Es una condición que indudablemente va a afectar porque es incómodo, al no ser habitual, al estar en un estadio tan grande sin gente, o puede incidir en el estado de ánimo de los jugadores y por lo tanto en el rendimiento. Ojalá que afecte menos a nosotros.